Welcome back, welcome back Papá, llegó tu papá, un rebelde salvaje Pero con mensaje, chevere, fluye o muere Me dicen que el secreto a la felicidad es tener mala memoria Deja que yo reproches mañanas y noches Luchando pa' rozar esa victoria Dentro de su cuerpo sintiendo la gloria Rapeando para rebaños y de extraño A pesar de que la extraño Tanto canto todo pa' delante En silencio, ojo como cantante Mi caparazón, corazón, razón, risasón Se parchan y marchan, baja en frente Porque solo ojo con dama fluyo Y jamás huyo, siente mi pasión latente A todo lo que da, camarada Y si no las hago de MC Pues me regreso de pago A seguir vendiendo huesa whip En los streets, huyendo de la policía Fluyendo sobre melodía Chingándole duro de coraje Y por billetes todo el día Mientras de pobre ni con cobre Nada es funny Seguiré dándole machín Con castas hasta ver ese money Y tener mil honeys Ese bling bling a causa de chinchín Busco crear un cambio Luchador como Rambo Blazas a Dios No termines en el tambo Pero aquí tirando este mambo Expandiendo orejas como Dumbo Bándote el pan de cada día como bimbo O como Cristo Insisto Soy el flow boy Futuro príncipe De tu rap Pla, 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 pla Por E.B. Sol G7 El salvador del hip hop mexicano Y no me parará No te quieras comparar Por favor Todo vuestra en labor Duro, juro No serás en vano Neutral Hola, ¿qué tal?